Y la vigilia comenzó con una marcha, partiendo desde el Cine Teatro Cañuelas. Adelante los excombatientes, gente que estuvo en Malvinas. Y recordamos que esa gesta que se inició hace 30 años, tuvo como corolario que se habla de números muchas veces, cuánta gente quedó en Malvinas, cuántos murieron. Y los números, la verdad que a veces son relativos, porque después de la gesta, años posteriores, muchos excombatientes terminaron con problemas psiquiátricos, algunos se suicidaron. Y la suma, por lo menos hasta donde nosotros entendemos, ronda las 1.400 personas. Se habla de 300, de 500, de 600, pero los números se están dando alrededor de 1.400 personas. La conmemoración de este inicio de lo que fue la toma de Malvinas, se conmemoró con, entonces en Cañuelas, como en distintos lugares, con esta marcha nutrida, numerosa. La verdad que desde este ángulo no se veía el final de la cola. Y el acercamiento, entonces, a la Plaza General Belgrano, de esta cantidad, la verdad que año a año, hay más gente aquí en esta fecha, en este lugar. Y durante todos los años se fue haciendo esta vigilia, esperando el 2 de abril. Hubo oradores, Ángel Gallardo, y también, bueno, hubo canciones, el himno. Escuchemos. La representante de instituciones intermedias, nos acompaña la señora Virginia Laila. Oír mortales, el grito sagrado, libertad, 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 libertad. Unir el ruido, derrotas cadenas, me den trono a la nobre igualdad. Y los libres del mundo responden, al gran pueblo argentino, salud. Y los libres del mundo responden, al gran pueblo argentino, salud. Al gran pueblo argentino, salud. Amén. Padre Ogrino. Amén. Padre. Amén. ¡Oh, curéremos con gloria morir! ¡Oh, curéremos con gloria morir! ¡Oh, curéremos con gloria morir! Lo que fue sobre Malvinas y lo más duro, el regreso. Como decía, todos tenemos una experiencia distinta de vida, porque nos tocó estar todos en distintos lugares, en distintas fuerzas. Entonces, alguien no tuvo la misma suerte que otros. Y nosotros estamos acá, lo que, gracias a Dios, tuvimos la suerte de regresar. Todo esto que estamos haciendo acá, todos ustedes que nos acompañan esta noche, no es solamente por nosotros, sino por los chicos que quedaron allá. Quedaron las islas a 4.000 metros de profundidad en el mar. Entonces, todo esto, mientras nosotros estamos vivos, estemos vivos, mejor dicho, nunca vamos a permitir que este momento se olvide o se pase por alto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!